Para mí lo más interesante es que te hayas hecho esa pregunta Esas tres preguntas que creo que es lo que les pasa a todos después de ir a ver la película Para mí no se puede amar a dos personas a la vez Hablando igual que Guillén en relaciones de parejo Soy bastante como... no sé cómo se dice Estricta Estricta ¿Qué? Por supuesto que sí, o sea, trabajando por tu familia, el bien amado y todas esas cosas Yo creo que son preguntas que inquietan Son preguntas que después de la estantería que te complican, que te incomodan Y es un poco la manera que pretende la película de generar un llamado a atención también Pero claro, yo creo que todos o cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre eso en lo personal Pero claro, yo te puedo hablar desde más, desde el personaje Que Manuel, en este caso, tiene esta cosa no resuelta Y es lo que yo creo que también puede generar mucha empatía en el público De esa cosa que alguien puede tener incluso una relación Es decir, no ha sido esa chica la secundaria, la que iba a ser el amor de mi vida Y que esa chica quizás no te deja dormir Digo, son las famosas, las dudas Estoy hablando de relaciones de pareja Ese es mi pensamiento y el de Laura Ahí nos unimos, la pregunta tuya Ahí nos unimos Gracias ¿Y en la China? Sí, lo mismo que dice Benjam Es un poco incómodo Soy bastante relajada con el cuerpo y eso Y además confío mucho en Dani y en Mili Que me cuidan mucho Pero sí, no son las escenas que uno disfruta Sinceramente Yo sé que afuera debe ser mentira Pero no se disfrutan Yo por lo que igualmente no las disfruto Pero bueno, se hacen a veces toma única o dos tomas Entonces es todo un poco más llevadero Por acá chicos, la última pregunta